Pese a que el equipo de Cienfuegos, categoría sub-15 de Cienfuegos, ganó dos de los tres partidos efectuados con su similar de Mayabeque el pasado fin de semana en el Estadio 5 de Septiembre de la Perla del Sur, los nuevos elefantes preservan la segunda posición del Grupo B, con seis sonrisas e igual cifra de reveses. Después de dos años sin competencias por la COVID-19, la categoría sub-15, una de las de mayores canteras de atletas a mediano y largo plazo a los equipos grandes de cada provincia, tiene desde este nivel a figuras que marcan pautas a la ofensiva o en el área de lanzar, que en un futuro no lejano se harán sentir en las categorías superiores y que con sentido de responsabilidad cumplen su cometida. Atender bien a las prácticas de bateo, entrenamiento y eso, ponerme bien seguro y en el cajón de bateo, pegarle a la bola buena y eso. Es mucha preparación, lanzar muchas bolas, hacer mucho upen, correr, hacer ejercicio y concentrarme. Pasarme mucho en el control, porque tenía deficiencia en el control y mucho ejercicio. Y en el control es lo que más me ha pasado y así fue como tuve esas dos victorias. La expectativa es ir a juego diario, es lo primero, luchar por cada victoria y durante el campeonato ir acumulando juegos a nada para tratar de pasar a la segunda fase. Por suerte para los amantes del béisbol y salud de nuestro deporte nacional, la incorporación de la categoría sub-15 o el llamado eslabón perdido de la pelota cubana, abre el camino para el trabajo escalonado con los peloteros y preservar el amor por el deporte de las bolas de un strike en los jóvenes y las familias, apoyando a sus hijos. Es ahí la importancia de preservar esta iniciativa. Desde Sin Fogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.